Bueno, creo que hicimos una primera parte para mí espectacular. Dominamos, tuvimos el balón, ellos solo nos hacían daño cuando nos equivocábamos, metíamos el balón dentro y ahí pues nos transitaban. Creo que tuvimos tres, cuatro situaciones muy claras. Además, ellos al poner en línea de cinco, lo que queríamos sobre todo es darle mucha altura a nuestro lateral derecho, Torrado, que es un jugador además con capacidad para el 1-1, dejar a Idrisa un poquito más en la izquierda, meter mucha gente por dentro porque ellos con los tres centrales, bueno, pues a veces sí que saltan y ahí podíamos hacerles daño. Lo interpretamos muy, muy bien en la primera parte. Tuvimos, ya te digo, tres, cuatro situaciones buenas. Simplemente las transiciones que nos podían hacer un poquito de daño y nada más. En la segunda parte seguimos teniendo el control. Sí que es verdad que hubo ahí diez, quince minutos, bueno, con situaciones a balón parado, faltas, que ellos nos metieran un poquito más atrás, nos metiéramos el gol y cambiamos. Otra vez pusimos línea de tres, pusimos gente muy, muy profunda para intentar darle la vuelta al partido. Conseguimos el 1-1. Sí que es verdad que ellos a continuación tienen una jugada que nos saca Bryce, pero luego tenemos nosotros una muy clara de Torrado y luego metemos el 2-1. Para mí, muy, muy, muy justo, más que justo, muy merecido, porque creo que lo merecimos. Ya no solo en este partido, sino en los seis que llevamos, yo creo que el fútbol hoy nos ha dado lo que nos merecíamos. Bueno, como sabe gañar, en el minuto 93, Robert, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el día de Valladolid tiene que tener ese asunto en contra en ese minuto. Sí, pues, hombre, la alegría es muy grande. Sí que es verdad que el día del Aredo también, en el 86-87 nos mete en el 2-1, luego nos mete en el 3-1 también en el 90 y pico, con el Valladolid, como comentas tú. Bueno, habíamos tenido seis jornadas muy raras, muy extrañas, donde creo que habíamos merecido muchísimo más por juego, por ocasiones, se nos iban por detalles y hoy creo que hemos vuelto a hacer un gran partido. Es que la primera parte fue muy buena, dominamos, metimos a un equipo como el Compostela muy replegado, simplemente nos hacían daño cuando perdíamos algún balón por dentro. Bueno, creo que hicimos muy buen partido en líneas generales, sufrimos sufrir también en momentos determinados, quizás la pegas la jugada de ese balón parado, que creo que no la definimos bien, pero estoy muy contento, muy contento sobre todo por los chicos, porque se lo merecen para ganar confianza, para ir creciendo, porque ellos, bueno, veían que lo estaban haciendo bien, pero claro, el no ganar, pues siempre te puede generar un poco de dudas, ¿no? Ellos han creído hasta el final, sobre todo nuestra idea, nuestra forma de jugar, y estoy muy contento por ellos. Bueno, a nivel psicológico que supón, es la espita aberta, o sea, la primera victoria, y también, sí, creo que oídas que estas jornadas, o equipo, está a ganar experiencia en la categoría. Sin duda, lo acabas de explicar perfectamente. Yo creo que esta categoría es muy complicada, fíjate, hay muchos resultados muy parejos, se decide todo por muy poquitas cosas, pequeños detalles, y creo que eso nos lo tiene que dar la competición, ese pozo de saber jugar cada momento, de saber interpretar cada situación del partido, yo creo que eso nos lo va a dar los partidos, y claro, te quitas un peso de encima, es obvio, el conseguir una victoria, el conseguirla sobre todo como la hemos conseguido, no de cualquier manera, sino siempre siendo fieles a nuestro estilo, fíjate que con el 0-1 faltaban 10 minutos, pues podíamos caer en la tentación de pegar balones arriba, ¿no? Lo hemos seguido intentando, jugando desde atrás, metiendo a los laterales muy profundos, bueno, estoy muy contento, lógicamente por la victoria, pero también por cómo han hecho las cosas. Bueno, ¿puedes contaros con Ibrisa Tian? ¿Falto de ritmo, Robert? Es posible, es posible, yo creo que sí que le falta esa chispita que te le dan los minutos, fíjate, bueno, la actitud del chaval ha sido espectacular, ¿eh? O sea, hay que resaltarlo porque no es sencillo muchas veces estar en el primer equipo, ir con tu selección y de repente bajar con el filial, bueno, hay jugadores que no lo llevan bien y él muy bien, el primero en animar, el primero en ayudar, el primero en correr, y sí que es verdad que parece que le falta esa chispa, ese punto, sobre todo en los unos contra uno, él ha tenido 3, 4, 5 situaciones que creo que si está físicamente bien y tiene ese punto de competición, hubiese decidido mucho mejor. Gracias, Roberto, un placer. Muy bien, gracias. ¿Dónde creció el partido? ¿El partido de Carlos Torrado, la entrada al campo de Abre Rojo? Bueno, a ver, la clave yo creo primero es que hicimos una primera parte muy buena, interpretamos además muy bien lo que queríamos, queríamos meter a Torrado muy profundo, porque sabemos que allí es muy fuerte y que podía ganar los duelos y así ha sido, creo que en la primera parte hemos sido muy superiores, hemos tenido muchas situaciones, hemos dominado el juego, hemos metido al pomposo atrás, simplemente en alguna transición nos quedaron algo de peligro y luego la segunda parte sí que nos costó un poco más, ellos nos metían a base de balones largos, de balón parado y ahí teníamos que haber, bueno, hemos tenido un poquito más de pausa otra vez, aún así creo que tuvimos también muchas situaciones de llegar a tres cuartos y sobre todo el creer, después del 0-1, otro equipo se hubiese venido abajo después de no haber ganado durante seis jornadas y seguimos queriendo, seguimos intentándolo, fuimos arriba, metimos el 1-1 y seguimos yendo a por ellos, ¿no? A mí lo que más me gustó sobre todo es que otro equipo con 1-1 hubiese amarrado, se hubiese quedado y si vemos la jugada de Torrado, va Torrado y van cinco compañeros más a meter gol, para mí eso es clave, la ambición de querer ganar el partido, entonces, bueno, muy contento sobre todo por ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.